Ya jaha jaja jaja ¿Qué pido con ese bache? Gritó como el profe que me reprobó A hierra ya jaja Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, no, no lo digas, no, no lo digas No lo digas ¿Pero qué demonios? A ver, a ver, a ver A ver chicos, controlense Controle chicos, que no lo digas Que no la vi El corte perfecto Para enamorar a los chiquititos No existe Ay, ay Ay, 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 ay Chicos, chicos Chicos Ay, ay, ay Linda y hermosa Criatura Ayuda, vieja chancluda Me lo hacen por telepatía Que demonios, que demonios Disculpa, maestro El meme todavía está en construcción En otra Noticias bien noticiosas La gente bien noticiada Para noticiar la gente bien noticiosa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Víbora se mete a Universidad de Altamira Alumnos se la comen ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios, chicos? Ay, cabrón Una víbora de dos metros causó temor Entre alumnos de la Universidad Tecnológica de Altamira Sin embargo, terminó siendo un bocado para ellos ¿Qué demonios, chicos? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Me dio diarrea explosiva Hagan sus preguntas La cadena del mono El puño del mono El mono No, no Te voy a resumir mi México Así que guarda No, qué troleado No, no, no ¡Ala, qué mal leado! ¡Qué mal leado! ¡Ala, qué mal leado! Sí, sí, culero ¡Fe culero! ¡Fe culero! ¡Fe culero! ¡XD! ¡Fe culero! ¡Pinche bola de pobres codidos! ¡Yo sí me compré el chiste ¡Y me ando cagando de la risa! Ya ven, chicos Compren el chiste Para que entiendan Para que entiendan Para que entiendan el meme ¡Uy! ¡Qué tonto! ¡Innotente! ¡Y el tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Vamos a poner nuestro Respectivo mentristece A ver un toque A ver un toque Déjame encontrar en la forma A ver un toque Un toque Vamos a ver Si volteo mi cabeza ¿Cómo es? Acá podrían ser varios dibujos Esto de aquí Podría ser una espada Y el de acá Es un casco De los Power Rangers ¿Sí o no? ¿Sí o no? El de acá Da la impresión De que fuera La cruz La cruz de Diosito El de acá Por una extraña razón Me recuerda Al guantelete de Thanos No sé por qué Creo yo Que no la saco Chicos No la saco Mientras tanto En el toque ¿Qué fue lo más violento Que hicieron tus padres? Me pidieron que buscara trabajo Solo tengo 27 años 27 años Es que eres una cínica Eres una cínica mujer Enguida Mientras tanto ¿Alguien tiene algún juego De supervivencia Sin conexión? Latinoamérica No la que maleado Que mal No que Ay que mamón Algún día se te va a ofrecer Güey Que mamón Los camaradas Llegando al estreno De Barbie Ay 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 chicos ¿Por qué estás Desmoqui no mero? Señor ¿Qué pasaría Si alguien libera El cien por ciento De su capacidad cerebral? Deberían hacer Un teléfono Que en vez de cargar Hasta el cien por ciento Cargar hasta el doscientos por ciento ¿Qué demonio? Desde aquí se ve Que eres un pendejo En otra round Dicho apreciar que te pico 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 Que dolería Que se podría Hacer el amor Por telepatía Ni tiempo Le dio de correr Caen el muletas Y el toretto No, 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 no Pasado de lanza Al parecer Andaban en malos pasos Cada día Lo has pasado Y eso que solo fue Uno Pero que demonio ¿Vuela pano? ¿Vete a la verga? ¿Qué pano? Mi abuela se entera Que no estudio Los domingos ¿Vamos para la iglesia o qué? El server Si me hicieran Admin Ay, 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 pues será, pues, me estás tentando, carna, me estás tentando Casito, te vuelvo admin, casito a casito Que dice, ¿cuánto pagarías por este NFT? ¿Qué acabo de ver? El HP que se lava los con agua bendita para que sus hijos ya salgan bautizados Que demora Oigan, que demora Se acabo de leer Que demora Se acabo de leer Gol, 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 chicos Gol, gol, gol Golazo, golazo Anécdota random Bueno, banda Siendo sincero Mi anécdota es que me estoy intentando ligar a tres chicas del colegio Y dos de ellas son del mismo salón A la madre, tan loco ese carnal, tan loco, tan loco Carnal, estás demente, solo te digo eso Estás demente Hoy iré al gimnasio Hoy iré al gym Hoy iré Hoy H-O-H H de hamburguesa Ay, ay, ay Bueno, lo intentamos Yo, oye, se te cayó el cuaderno de la mochila Mi amigo Métemelo, porfa Yo No seas pinche enfermo, güey No seas pinche enfermo Primero invítame un café antes de ponerte puerco Venga, pig El destructor de mundos A la madre Y de repente, no seas pinche enfermo 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 ¡Suscríbete al canal!